Pelayo Novo ha vuelto a dejar al mundo del fútbol de luto después de que anuncien su trágica muerte. Ahora ya ha salido a la luz el motivo de su fallecimiento, que ha dejado en shock a todos. El temprano adiós del futbolista, nacido en Oviedo hace 32 años, ha dejado completamente consternado el mundo del fútbol español. Pelayo Novo tuvo una gran trayectoria en grandes clubes de España como el Oviedo, equipo en el que se formó, Elche, Córdoba, Lugo y Albacete, entre otros. Desarrolló prácticamente toda su carrera en el fútbol profesional español, especialmente en segunda división. Hace cinco años, Pelayo Novo también protagonizó un terrible suceso que a punto estuvo de costarle la vida. Siendo jugador del Albacete, el español se cayó desde la tercera planta de un hotel en el que se hospedaba toda la plantilla antes de disputar un encuentro contra el Huesca. La caída le provocó varias fracturas, y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico donde fue intervenido. Aquel accidente le obligó a tener que dejar el deporte que tanto amaba, el fútbol. Se recuperó, pero se quedó en silla de ruedas, algo que no le impidió volver a realizar prácticas deportivas. Pelayo Novo, después de casi dos meses en el hospital y un largo proceso de recuperación, se dedicó a jugar al tenis en silla de ruedas. Y no se le daba nada mal, puesto que logró colarse en el puesto número 12 del ranking. En el día de ayer, 28 de febrero, sobre las 8 de la tarde, el exfutbolista español falleció tras ser atropellado por el tren que cubre el trayecto Oviedo-Siero, en la corredoria. Las autoridades se personaron en el lugar de los hechos lo antes posible, pero nada pudieron hacer para evitar la triste muerte. Rápidamente, muchos clubes, jugadores y excompañeros de Pelayo quisieron dar el pésame a amigos y familiares tras esta trágica e inesperada muerte. Rápidamente, muchos clubes, jugadores y excompañeros de Pelayo quisieron dar el pésame a amigos y familiares tras esta trágica.